Son las 8 de la mañana a las 7 en Canarias, una mañana como esta de hace 6 meses, amanecimos con una guerra en Europa. Durante los días y las semanas que vendrían no hablamos de otra cosa, de la invasión rusa, de los ataques sobre civiles. Pusimos sobre el mapa los nombres de Kiev, Elviv, Kharkov, asociados a menudo a una tragedia concreta. Mariupol será ya así siempre la ciudad de la maternidad bombardeada, de la mujer embarazada a la que llevan sobre una camilla con una sábana roja de motas negras, la mujer que murió al poco al llegar a otro hospital. Bucha será ya siempre la ciudad de los cuerpos tendidos, en sus casas o en las calles regadas de minas, de los cadáveres maniatados. Será el hombre al que los soldados rusos acribillaron porque sí, mientras iba en bicicleta. La ciudad en la que, según dijo von der Leyen, se perdió la humanidad. Quedará la historia del hombre que llamó sin parar a su familia, al móvil de su mujer, al de sus hijos, hasta que al ver una imagen en internet por redes sociales, reconoció que aquel brazo junto a una maleta era el brazo de su esposa, muerta como el resto de su familia bajo el puente de Irpin. Desde aquella mañana de hace hoy, seis meses, empezamos a ver la llegada de miles de refugiados, la vida escondida en los sótanos, en los túneles, los tanques y los drones, aquella columna kilométrica de vehículos militares, ¿se acuerdan? La angustia de la separación en los andenes, el bombardeo sobre la estación de Kramatorsk. Así es como suena una guerra que se libra ahora mismo en suelo europeo. Dice la ONU que van unos 6.000 muertos y hay 13 millones de refugiados y desplazados. Todo eso en seis meses, por no hablar de cómo ha cambiado el mundo en medio año apenas. Eso por hablar solo de aquello que Putin pretende que se alargue para que, si se alarga, canse. Y si cansa, que dejemos de mirar, para que hablemos más del gas que de la guerra. O sea, de la gente a la que mata. En los primeros días, cuando estuvimos en la frontera, Ángels habló con una de las mujeres que salían del país, que salían de Ucrania. Esa mujer se llama Olena. Olena, ¿cómo era tu vida hace una semana? Pues, maravillosa. Yo no sabía que la vida puede ser tan guapa. Pues, siempre pensamos que la vida no está bien, pero la vida antes de una semana estaba súper bien. Olena llegó a España, pero decidió, al poco de estar aquí, regresar a su país. Ahora mismo está donde estaba aquella mañana de hace hoy, seis meses, en Kiev. Olena, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. ¿Por qué decidió volver a su país, Olena? Porque todos los meses hablamos con mi familia y mi madre y mi marido dicen que ya estaban más o menos tranquilos. Y, claro, tenemos ganas de estar con nuestra familia. Ya tenía ganas de ver a mi familia. Entonces, pensamos de volver. Pero, claro, yo tenía mucho miedo. No quería ir porque la familia, que está en España, me ha ayudado mucho. Me ha ayudado tanto que quiero decir muchas gracias a mi familia y lo quiero mucho. Olena, ¿cómo es hoy la vida en Kiev? Ahora mismo. Si no escuchas sirenas que a veces están sonando por aquí, está tranquilo. Si no estás leyendo noticias, parece que está bien. Pero cuando empiezas a leer todo, eso se agobia mucho. Cada día está esperando a ver qué va a pasar. Y eso un poco me agobia. O sea, hoy es el día cuando Ucrania se ha separado. Una fiesta. Y nosotros, toda la gente, hablamos de este tema. Está cerrado hoy todo. Los hospitales, todo. Porque pensamos que va a atacar Kiev hoy. ¿Ustedes temen que hoy pueda producirse ese ataque, que es lo que teme el gobierno de Ucrania? Sí, sí. ¿Y usted cómo se prepara, Olena? ¿Tiene, no sé, una maleta a punto por si tienen que salir a última hora? No, ya no tengo ni maleta ni nada preparado. Lo único que estamos diciendo es que, bien, después de seis meses ya estamos un poco más tranquilos. Y ahora sabemos que Kiev está protegiendo mucho. Que nuestros soldados se está protegiendo. Y por eso yo tengo un poco... No es así como cuando he empezado la guerra. Tiene usted dos niños, creo. ¿Cómo es la vida para dos niños pequeños en la capital de Ucrania ahora mismo? Bien, el niño grande, mayor, tiene que empezar colegio. Pero no lo sé si va a abrir, si empieza o no. El pequeño, claro, tiene un añito y todavía no lo sabe. Que él nació en una guerra. O sea, luego cuando se crece voy a explicar. Y nada, está bien, está jugando como amigos, salimos a la calle, normal, como antes. Olena, ¿tiene el contacto? ¿Mantiene la comunicación con la familia de aquí? ¿Hablan a diario? ¿Cómo es esa relación? La familia, no he entendido. Si habla con la familia que tiene aquí en España, la que le acogió aquí en España cuando vino. Claro, claro. Nosotros hablamos siempre. Todas las noticias, ellos saben a veces los primeros. Olena, gracias como siempre por atendernos. Un beso y seguimos en contacto. Gracias, adiós.